¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Marek y estamos aquí en un nuevo vídeo en Bocarrera con el Rayo Vallecano chicos Volvemos con nuestro rayito Y bueno, ya sabéis que en los anteriores capítulos pues hemos comenzado nueva temporada Estamos ahí a tope con los fichajes Nuestro último fichaje pues fue nada más y nada menos que Timothy Fosumensa del United Y pues que menos que probarlo en la gran final de la Supercopa que ya sabéis que en casa del Betis Pues ganamos, nos llevamos un muy buen resultado Y ahora nos toca la vuelta en casa del Betis La verdad que lo tiene un poco chungo Y si ganamos este partido o empatamos pues nos llevaríamos el trofeo Nos llevaríamos el primer trofeo de la temporada de la Supercopa Española Así que chicos, creo que sin más dilación vamos a ir a por el partido Vamos a hacer un resumen muy rápido de lo que ha pasado en este partido Y después vamos a ir con lo que nos importa que son los fichajes Vamos a ver si finalmente podemos traer a ese banda derecho que necesitamos Que ya veremos cuál es Y luego pues ya veremos a ver qué pasa con Borja Porque como ya sabéis pues muchos equipos estaban interesados en fichar a Borja Y pues depende de lo que pase si lo vendemos o no Pues obviamente tendremos que fichar a otro Así que veremos lo que pasa Pero primero vamos a por este partido Vamos a llevarnos el primer trofeo de la temporada ¡Gracias! 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 Bueno chicos volvemos con lo importante Ya sabéis estamos en periodo de traspasos Tenemos que intentar hacer un buen equipo para esta primera mitad de temporada Hasta llegar al mercado de invierno Y bueno ya sabéis que estamos interesados en Pionesisto También en Anguar el Gazi Que posiblemente sea el fichaje que acabamos haciendo Pero de momento el Celta nos ha aceptado también por Pionesisto Así que podríamos también traerlo si finalmente el Gazi pues no pudiera venir Ya sabéis que Pionesisto es un jugador que me gusta mucho Muy rápido, muy fuerte, muy técnico Así que nos vendía bastante bien Aunque ya sabéis que prefiero a el Gazi El Benfica que también pues quería a Borja Pero ya sabéis que estábamos pidiendo 40 millones por él Había algún equipo que había aceptado la oferta de 40 millones Pero pues no se habían puesto de acuerdo en el tema del salarial Y pues el Génova que dice que no sigue las negociaciones por Borja Es normal, son 40 millones Y como veis pues Miguel Borja y el Caen que han roto Porque no han logrado pues obviamente el salarial La verdad que no sé qué pasa Que es que parece como que no podemos vender jugadores Es imposible Y chicos, os presento al nuevo fichaje del Rayo Vallecano Anguar el Gazi procedente del Ajax 80 de media, extremo derecho, 24 añitos Un jugador muy alto, muy técnico Y sobre todo importante con 5 de skills Si no recuerdo mal, a no ser que lo hayan cambiado Al menos en el FIFA anterior tenía 5 de skills Vamos a mirarlo porque la verdad que es una auténtica pasada Que haya venido el Gazi a nuestro equipo Vamos a ponerlo aquí en, a ver, en vender jugadores Ah, 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 ¿dónde está el Gazi? Aquí está el Gazi De físico no está nada mal, corre bastante Incluso tiene mucha fuerza Quizá pues podría tener un poco mejor de resistencia Pero no tampoco está nada mal Luego por aquí pues mucho control de balón Como veis, buenos centros, 82 Que no está nada mal, la verdad Es una pasada Definición buena, regates buenos Potencia de tiro muy pero que muy buena Quizá le falla un poco pues ese pase corto Y ese pase largo Pero bueno, se lo puede mejorar fácilmente Tiros lejanos, 85 O sea, con Anguar el Gazi hay que chutar desde lejos Boles y efecto muy bueno Y no he visto si tienen buena precisión de falta Pero bueno, 71 no está nada mal Vale, no tienen 5 de skill Yo pensaba que sí En el anterior FIFA lo tenía Este se le han bajado Pero oye, tiene 4 de Pimalo Y 4 de Filgenas Que creo que no está nada mal Está bastante bien Y sobre todo mirad esa altura 1,89 por un extremo derecho Tiene clase Así que creo que es el fichaje Sin ninguna duda de la temporada Y aún nos quedan 10 millones Por, por, por poder fichar, ¿no? Y sinceramente no sé qué pensáis Pero este me huele a que se slatan Sueco, delantero, centro Y con esa chetada Vamos a ficharlo No sé cuánto cobras Pero te voy a dar 30 millones ya O sea, es que Lo habéis visto, ¿no? Vale, es la rey en de slatan, sí Almin Bromber Es la rey en de slatan, sí o sí Y es más, lo voy a poner ahora mismo Ya verás, este y este No sé de quién es Pero también tiene buena pinta Es la rey en de slatan, sí o sí Vamos a buscarlo Ya sabéis que tengo el vídeo en el canal De cómo buscar la rey en, sí, qué son Pero básicamente ya veréis Slatan Ya, vale, veis O sea, no está Voy a poner también Ibra Y no No, no, veis No está Así que esa es la rey en de slatan Tendríamos tres delanteros Pero bueno, ya sabéis que Ambrose puede jugar también por las bandas Así que, oye De tener a la rey en de slatan En el equipo Creo que no está nada mal Así de gratis Un fichaje que no necesitamos Pero, oye Es la rey en de slatan Así que no voy a dejarla pasar La puedo fichar y luego venderla Así que, se va a venir a nuestro equipo Sí o sí Vale, tenemos por aquí A un par de jugadores Que había estado ojeando Valdemasiado Gerson también Andrés Silva Alexandre Silva, perdón Otro banda derecho También El Benfica Nos da 35 millones Voy a pedirle 39 Porque ya sabéis que Aunque acepte Pues dudo mucho Que le puedan dar un salarial No sé cuánto debe pedir Borja Pero tiene que estar pidiendo mucho Como para que ningún equipo Sea capaz de darle un salarial decente Así que, no sé Me da un poco de miedo también Vale Alba Llafón Lo quiere el Celta Esto, la verdad Que me da bastante risa Porque es como Bueno Voy a pedir 60 No sé si aceptará el Celta o no Ya sabéis que es que me da igual Porque todos habéis visto Si seguís la serie Desde hace un tiempo Que Llafón es imposible vender Así que tampoco me preocupa mucho Pero bueno Tenemos por aquí A nuestros jugadores Que seguimos entrenando Desde la cantera Ya sabéis que nos vinieron hace tiempo Y Tabar es Ojo Media 67 Ya empiezan a tener una media Bueno No, todavía no Hasta que no llegan a 75 Creo que no es una media normaliza Así que aún les falta un poquito Vamos a ver que nos dice Slata Porque de momento Vale, ahí está Nos acepta la Regen de Slatan Y yo quiero ver Lo chetado que está este hombre A ver con qué estadísticas Y con qué altura nos viene Porque no he fijado ahí Cuando le he dado Vale El Benfica nos ha aceptado 39 millones por Miguel Borja Si aceptaran Y consiguieran llegar a un salida No pasa nada Porque como veis Acabamos de fichar A la Regen de Slatan Así que oye Perfecto Pero vamos a ver Brover 20 añitos Media 77 ya Madre mía Madre mía Madre mía Esa aceleración Esa velocidad Esa equilibrio Espero que sea alto Solo pido por favor Que sea alto 85 control 88 de regates Bueno le falta un poco De definición Madre de Dios Madre de Dios Está chetadísimo O sea Pero habéis visto esto O sea Regateador Y Un 71 Bueno Es Básicamente igual de alto Que Messi Por ejemplo O que Neymar Más o menos Pero bueno Tiene rendimiento ofensivo Alto Y defensivo bajo Si hubiera sido Un poco más alto Hubiera sido La hostia Pero bueno Tiene 3 de filigrana Supongo que se irá subiendo Aunque 3 de pie malo No está nada mal No está nada mal Para ser la Regen de Slatan Me han salido peores O sea Que No me voy a quejar Y por aquí Tenemos Laterales de derechos Estos chetados No sé quiénes serán Pero bueno Vamos a continuar Vamos a ver si Finalmente Borja Lo vendemos o no Y Alba Lafon Que el PSV También se une a la fiesta Intentan ficharlos todos Pero ya os digo Que nadie lo va a conseguir fichar Porque Alba Lafon Cobra 200.000 Y obviamente Pues tiene que venir Un club que sea capaz de No sé Pagarle 300.000 O algo así Alguna locura de estas Así que dudo mucho Que alguien sea capaz De Pagarle lo que pide Tenemos también A Mbemba Por aquí Bueno De momento Defensas no necesito Porque tenemos ahí A 56 Y nos da al Celta Ojo Bueno y mía Al Celta con la pasta Madre de Dios Le sobra el dinero Aquí al Celta Bueno no sé Qué estaba diciendo antes Que básicamente Pues los vendo Por vender No porque lo necesite Que tenemos a Fosu Mbensak Que aunque sea MCT También puede jugar De defensa central Incluso puede jugar De lateral derecho Así que por eso No me preocupa mucho De la posición de central Pero bueno Vamos a ver Qué pasa finalmente Con el señor Borja Como veis Otro equipo Que tampoco puede Pagarle lo que quiere Miguel Borja Y llegamos Estamos llegando ya Poquito a poco Al primer partido de liga Ojo a la Fon El PSV acepta 60 millones Pero dudo mucho Que ya os digo Que le vaya a dar Un salarial que acepte Así que no sé No sé Sinceramente Lo de la Fon Es un poco locura Pero no pasa nada Vale La Z este Directamente lo voy a rechazar Porque no tiene dinero Como para pagar 60 millones Y bueno Podría Vamos a ver Llegamos al primer partido De liga Contra el Málaga Será Y ahí está El PSV ya la de la Fon Que no llegan a ninguna La Fon Que lo ha aceptado También lo ha aceptado Pero que pasará Absolutamente lo mismo Así que chicos Vamos a dejarlo por aquí Hemos fichado Nada más Y nada menos Que a Anwar el Gazi Además también Hemos fichado A la Regen De Zlatan Cosa que no está Nada mal Y bueno Pues la verdad Que creo que ha quedado Un capítulo bastante Completido Espero que os haya encantado Y ya sabéis Que me podéis dejar Cualquier cosa En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chavales Adiós Chau